Decirte algo que me ha pasado con una seguidora, algo, vamos, algo, es neutro, no es ni bueno ni malo, simplemente algo que quiero comentar y, bueno, me ha parecido curioso y es que una mujer me ha dicho, después de ver los testimonios, que para mí son espectaculares y brutales, ¿no? Porque es el testimonio de otra persona, no es lo que digo yo, sino cómo han cambiado y cómo han recuperado su salud estas personas, que la mayoría han trabajado conmigo y otras no, han trabajado o por su cuenta o con otras compañeras, simplemente que si no los has visto, te pares un rato, lo veas después de ver este vídeo, que va a ser muy cortito, y veas cómo cambia la vida de una persona cuando estimula el cuerpo. El cuerpo se equilibra y se regenera solo, siempre y cuando pongamos el entorno adecuado para estos procesos de regeneración. Claro, después de ver estos vídeos esta mujer, yo imagino que habrá visto algunos y me decía, ¿no? Con todo el amor del mundo y todo el cariño, pero, bueno, quería comentarlo, me decía que con todo el respeto que no le había parecido demasiado, ¿no? Que no decían demasiado estos testimonios. Claro, yo recuerdo el testimonio de Sheila, que está por ahí, cómo nos emocionamos en el directo, mucha gente lo ha visto, una persona que le habían dado tiempo de vida, meses de vida, y cómo ella cuenta, ¿no? Emocionándose, dónde está ahora, cómo sigue mejorando, cómo está en ese camino. El testimonio de Laura, el de Vania, el de Elena, Agustina, Jesús, no sé, todos esos que a mí me impactan mucho ver estos testimonios en directo, de Nuria, de Nati, de Merce, gente que ha dejado la medicación, que ya no consume estos químicos, gracias a su esfuerzo, a su trabajo, no gracias a mí, gracias a su esfuerzo, porque el cuerpo se tiene que poner en ese estado de equilibrio, y yo no soy el que pone los alimentos en su boca, son ellas mismas las que hacen ese trabajo. Por lo tanto, es su esfuerzo, es su testimonio y es su historia. Y claro, yo pienso, para que alguien pueda pensar así, que no le dice demasiado el testimonio, es porque quizá está esperando, como a mucha gente nos pasa, a mí me pasaba también, que estamos esperando la pastilla mágica, ¿no? Que alguien diga, yo me sané, o yo conseguí revertir mi situación con esto, con este suplemento. Entonces, muchas personas, he visto también en comentarios algunas veces que dicen, bueno, pero ¿qué ha hecho? ¿Que qué ha hecho? Invertir todos los recursos, invertir toda tu vida, volcarla en tu salud, que tu salud sea una prioridad. Eso es lo que ha hecho esta gente, que está ahí para inspirarte. De verdad, que yo no estoy aquí para mandar un mensaje popular de haz un programa de desintoxicación y libérate de todos tus males y vas a sanar en tres semanas. No, esto no existe. Ni va a existir. Porque el cuerpo necesita un proceso de equilibrio y de regeneración que puede tardar meses o incluso años. Entonces, una persona que quizá le desaniman estos testimonios o no encuentra esa píldora mágica que buscaba, es porque no ha entendido cómo funciona la salud y sigue comprando el mensaje popular que hay ahí fuera, en todas las redes sociales, de haz esto y cambiarás tu vida. Haz esto, no. Hay que hacer muchas cosas. Hay que involucrarse. Hay que hacer tantos cambios para que realmente veas resultados que es muy difícil que yo los pueda explicar en un vídeo, ni en cientos de vídeos. Es que la gente que ha trabajado conmigo lo sabe y yo soy exigente y exprimo todas esas capacidades del cuerpo de cada persona que trabaja conmigo. No le vendo ni le regalo los oídos a nadie. No te digo, vas a conseguir esto. A nadie se lo digo. Simplemente le digo, prueba porque esta es la mejor opción que tienes. Porque lo he visto en cientos de personas. Y créeme que he visto casos extraordinarios. Y a mí me sorprende que alguien que ve estos testimonios no se sorprende a su vez, ni le impacta, porque a mí me sigue impactando. Y eso que sé de la capacidad del cuerpo humano, sé de la capacidad que tienes tú para regenerar, solo hay que poner el entorno adecuado. Hay que favorecer las capacidades del cuerpo. Cosa que no hacemos. De hecho, estamos yendo siempre en contra de esas capacidades. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Pero la gente, seguimos buscando. Y este es un mensaje que lo hago a modo de crítica para todos nosotros. Y me incluyo. Me incluyo a mi yo del pasado. El que buscaba la píldora mágica, la dieta que le funciona a todo el mundo. Y bueno, un protocolo dietético de dos meses para conseguir resultados. No, que esto no existe. Esto existe simplemente para conseguir la bajada o el aumento de peso. Ya está. No para revertir la condición que estás deseando revertir. Que no sabemos si lo vas a revertir. Pero es la posibilidad que tienes ahora mismo. Yo creo que es, si hablásemos en porcentajes, es el porcentaje más alto de poder revertir o de posibilidades de poder revertir tu situación. Yo te aseguro una cosa. O mejor dicho, no te aseguro que tú lo vayas a conseguir. Lo que sí te aseguro es que si no lo intentas, no lo vas a conseguir. No lo vas a lograr. Porque es la única alimentación, la que proponemos en este canal, que ha conseguido tratar, prevenir y revertir las principales causas de muerte. Ojo, esto no lo puede decir ningún procedimiento, protocolo, ningún tipo de dieta. Y eso está escrito ahí en uno de los libros, en ese último de ahí, de Michael Greger, Comer para no morir. Es un libro bastante científico, con un montón de estudios, pero te explica muy bien el porqué de todo esto. No hay dudas. Yo no tengo ninguna duda. Pero la gente quiere, cuando habla conmigo sobre todo, quiere que le diga, te vas a sanar en tanto tiempo. Y no lo hago con nadie. De hecho, hay gente que está esperando y me pregunta y me dice porque quiere que le regale esto y no lo voy a hacer. De hecho, sabéis, las personas que habéis hablado conmigo, que os digo esto, va a depender de ti, de tu trabajo, de lo involucrado que estés con tu cuerpo. Hay gente, y lo sabéis, de hecho, esta persona con la que hablé, yo no quería trabajar con ella y le dije que esperara su momento, que cuando esté preparada y deje de hacerse tantas preguntas, entonces vamos a trabajar. Y se lo digo con todo el amor del mundo, porque amo a esta persona. No la conozco, pero para otra persona, o para ella a lo mejor podía haber sonado prepotente, falta de humildad, que soy un chulo, cualquier cosa. Me da igual, me da igual. Porque quiero a las personas. Y mi propósito de ayudar se trata de no venderle a todo el mundo mi programa. No. Para eso tengo un programa de 50 euros que lo puedes hacer cómodamente para llevar una alimentación basada en plantas. Y mira, aprovecho para hacer la publicidad. Lo tienes ahí en redes sociales y lo haces cuando quieres. Con más de 80 vídeos, con un montón de recetas, todo lo tienes ahí para hacerlo a tu ritmo. Si vas a trabajar conmigo, no te voy a decir que vas a conseguir resultados, simplemente porque hagas lo que te voy a decir y ya está. No. Te va a tocar hacer cambios. Te va a tocar aprender. Te va a tocar salir de la zona conocida, de esa zona que tú conoces. Te voy a exprimir al máximo porque se trata de tu salud. Y para mí es una prioridad. Pero si no lo es para ti y te estás cuestionando si voy a poder comer esto, voy a poder comer lo otro, yo lo siento. Pero soy muy exigente porque es mi pasión ayudar a cuantas más personas mejor. Todo lo demás me da igual. Y hay gente de verdad que aún viendo los testimonios está esperando la pastilla milagrosa. Que le digan... Esto lo he visto cuando he subido algún vídeo, sobre todo en TikTok, que es un poco la aplicación, bueno, hay más, digamos, más crítica. Y hay gente que escribe, bueno, pero ¿qué ha hecho? Cuando he subido algún extracto de un testimonio. ¿Qué ha hecho? O ¿qué es lo que come? La gente está esperando todavía la píldora mágica. Y esto no existe. Por favor, sacaos esto de la cabeza. No existe la píldora mágica. No existe el remedio milagroso. Se trata de hacer un gran esfuerzo y no nos gusta a las personas. Yo sé que pierdo ventas. Si lo vemos desde mi negocio, a mí me dijeron que no diga nunca este tipo de comentarios. De trabajar, esfuerzo, salir de la zona de confort. Que todo esto no lo dijera si quería vender. A mí me da igual. Porque cuando trabajes conmigo lo vas a ver. Que te voy a sacar de tu zona conocida. Y vas a tener que esforzarte y cambiar de actitud. Mi programa es un programa más mental. La gente que ha participado lo sabe. Que es un programa donde hay que trabajar la mentalidad más que lo que es la comida. Y los resultados se consiguen desde ahí. A la gente le digo la verdad. No lo que quieres escuchar, lo fácil, lo cómodo. Si quieres cambiar vas a tener que hacer esfuerzos. Esa palabra que no nos gusta que nos digan. Vas a tener que trabajar. Para mí no es un trabajo en sí. Vale, esto lo quiero también recordar porque disfrutar para mí no es trabajar y cuando uno mejora su salud pues tampoco es un trabajo pero quiero que lo entiendas. Lo estoy poniendo en un contexto ponértelo digamos lo más complicado posible para que si decides participar en el próximo programa de desintoxicación que estés al cien por cien y que estés decidida o decidido hacer los cambios necesarios para salir ya de esa situación. ¿No te ha dolido todavía lo suficiente? ¿De verdad? ¿No te ha dolido ya vivir con ese dolor? ¿Cuál es el dolor que más te duele? ¿El dolor físico de la patología del síntoma o el dolor emocional de no poder realizar tus actividades de no poder ver a tus hijos o a tus nietos crecer? ¿De no poder trabajar? ¿De no poder practicar deporte? Yo sé que ese es el dolor verdadero. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir de esa situación? Bueno yo te dejo aquí el enlace del programa de desintoxicación si quieres participar o si quieres echarle un vistazo pues si no es tu momento más adelante yo te quiero al cien por cien si algún momento lo decides aquí está mi contacto siempre me puedes contactar por instagram por redes sociales por aquí lo dejo y para mí es un placer hablar contigo pero si vamos a trabajar juntos voy a ser tu entrenador de salud y eso es muy exigente para mí me estás ofreciendo me estás regalando la responsabilidad de encargarme de tu salud y de tus hábitos y de tu energía dime tú que hay más valioso que eso por lo tanto yo voy a dar el cien por cien tú te mando un beso enorme y te veo en el próximo vídeo adiós